Lo que están viendo son imágenes reales de un visionado de la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras ¿Usted era un espía mental? Un guerrero se da ahí ¿Cómo los detenemos? No luchamos con armas, luchamos con la mente Los hombres que miraban fijamente a las cabras Solo en cines